Hola, ¿qué tal amigos? Rosauri Rodríguez con un avance informativo desde el periódico El Día. Falleció el veterano comunicador don Álvaro Arbelo, hijo Alvarito, tras perder la batalla contra el cáncer. De acuerdo al psiquiatra José Miguel Gómez, el expresidente extinto Joaquín Balaguer Ricardo, es uno de los políticos más imitados que hasta la fecha se mantuvo por más tiempo ocupando el poder. Desde el 1966 hasta el 1978, época denominada los 12 años. De acuerdo al Ministerio de Salud Pública, la depresión es la principal causa de atención en el país en materia de salud mental. La Junta Central Electoral del Distrito Nacional, La Feria, suspenderá sus servicios a partir de hoy hasta el 2 de octubre, debido a que el espacio será utilizado para la entrega de credenciales a los miembros de mesas que trabajarán en las primarias del Partido Revolucionario Moderno, pautadas para el 1 de octubre. Estados Unidos y Ecuador preparan ya la resolución que presentarán en el Consejo de Seguridad de las Organizaciones de las Naciones Unidas para aprobar el envío de una misión internacional a Haití que apoya a la policía del país caribeño en tareas de seguridad. Les invito a ampliar estas y otras informaciones en nuestro portal web y nuestras redes sociales.